Este poema no es ni una cizalla ni una maza. Este poema no son unos binoculares Nico. Este poema no son unas gafas de visión nocturna Liston System US Night Vision ANPVS7A. Este poema no son unos grilletes metálicos y de lazo. Este poema no son unas defensas extensibles ni unas defensas semirrígidas, porras. Este poema no son unas protecciones para el codo y el antebrazo Fedur y unos guantes anticorte antipichazos AR19KV. Este poema no son unas bolas Gore-Tex with falsehood. Y tampoco un casco de intervención 3K Fedur. Este poema no es un escudo antidisturbios redondos EC1 Fedur, ni es un escudo antidisturbios rectangulares RC1 Fedur y menos un escudo balístico negro EAB1 Fedur. Este poema no son un lanzagranadas Herlian Gotts AHK69A1. Este poema no es un rifle de precisión Coruña C75. Este poema no es un rifle de precisión Mauser SP66. Este poema no es una escopeta Franchi SPS230 siquiera, una escopeta Remington M870. Y de coña, una escopeta Franchi SPA-12. Este poema no son unas pelotas de caucho, artificios de humo ATF y lacrimógenos ATL lanzados con la última escopeta del verso anterior. Este poema no es una escopeta Franchi SP750. Este poema no es unas granadas lacrimógenas de gas CS ni un fusil de asalto Herlian Core G36C-Uber. Este poema no es un todoterreno blindado Nissan Patrol GR, una furgoneta Mercedes-Benz Sprint de 315 CDI. No es una tanqueta blindada Unimog QR 416 ni los camiones fabricados por Uro, poco vistos en las manis. Pegaso o Mercedes Unimog, ambos con cañones de agua. Este poema... no. Este poema no es un fusil de precisión Samera ni una metralleta M60E3. Este poema en concreto no son los 90 armas por cada 100 habitantes que tiene el pueblo estadounidense. Este poema no es una mina antipersona Mon 50 ni una mina M18 Craymore. Este poema no es un baclústero de recibo. Este poema no es un misil de crucero BMG-109 Tomahawk. Este poema no. Este poema no es un carro de combate Leopa 2A5 ni un helicóptero de combate Bell AH-1Z Viper. Y pondría mi mano en el fuego. Porque no es un cazabombardero S-Mandowell Douglas F-15. Este poema no es una bomba de plutonio, ni una bomba de hidrógeno, ni de helio, ni una bomba de neutrones. No es la explosión de prueba Castelbravo de Estados Unidos en el atolón bikini. Ni la ser rusa, ni la 596 China, ni la urrica en inglesa, ni lo sin nombre de Corea del Norte en Kawigili en 2006. Este poema no es, ni será jamás, un árbol. Ni siquiera cuando, como dijera Celaya, esté cargado de futuro. No, 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 no. Ni siquiera cuando, como dijera Celaya, estar solucionado. Hanz, brage, haz, brage, haz, brage, haz, brage, haz, brage, haz, brage, haz. ¡Pueso! 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 Para comer. Eat fast food. Meat from wild words. Meat from wild words. Meat from big food. Meat from big food. Big food did meat. I ate it. I ate it. I ate it and I ate pig's dreams too. Pork and pork. Pork and pork. Pork and Lord 1944 Pork and World War. Pork and World Wide Web. Poor's and World Wide West. Poor's and Beast. Pour some beast, pours it, pours it, pours. Rich, it, beast. Stand better, rather. Number one brand. Bite, 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 one bite, 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 one bite, bite, bite one bite, 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 one beat fast, beat 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 Mouth without feet, mouth without feet with hungry, poor are the dog, dog eat dog, dog eat dog, dog eat dog, burger king, king king of the king cones, king of the king cones, the best beast, the best beast around the world, kill dogs with war, kill dogs with war! ah 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 La chabla. La chabla. Mote. Bosh. F*** ass. Bok f*** ass. Bok f*** pussy. F*** moat. More and more. More and more. More and more. Moat. Moat to moat. Moat to moat. Moat to moat. Day to day. Day to day. Hold it home. Hold it home. Hold it home. Hold it big home. I have a hole. I have a hole in the middle. I have a hole in the middle of a big hole. I want to eat. No more war. I want to eat. No more war. I want to say. I want to shout. I want to shout free wars. I hate war. Shoot. My head. Shoot. My heart. Shoot. 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 wiser in my ear. and words that killed the world. Tan ku tonge has my language. Tan ku tonge has my language. My tonge. Ayongue. 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 Made in China. Made in China. Silence by silence. Nurse for noise. ¡Sí, Carlos! Time minus time Time minus time Time minus time Think minus time Think minus time Media minus time Tim, tim, tim My friend My friend Teotón My friend второй Mónar Teotón Teotón Tío Don, fack my ass. Tio Tom, fuck my ass Tio Tom, give me meat Tio Tom, give me meat Tom, play tam tam Tom, play tam tam Girls, work 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 like dog Work like dog dad Work like dog dad eat Work like dog dad eat pork Work like dog dad eat pork Pork and Boss cock Soul into the hole Work for work Work for work Work for work Work, work, work Work, work, work Work, work, work 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 me he enfermo está mi burro enfermo está mi burro enfermo está a mi burro a mi burro le duele la mollera el medico de la edad oa dosνη nicolamo ahora lo periodo al que tenemos la sedena, forno a dosstudios la deno ,comhar foamacinacea en la casa Mi burro muerto está Mi burro muerto está Si con la droga todo es empezar Bien Rebelde sin pausa Me fumaré el cloro del papel cuadriculado De tus blogs de notas estándar Me fumaré tus infusiones Ornimans Me fumaré tus fortuna, tus ducados, tus maluoro Tus luquiestes, tus sesterfields, tus polos, tus pátalas, tus manitoos Tus farias, tus coivas Concentraré todos sus aditivos Tu nicotina, tu monóxido de carbono, tu alquitrán, tu gastia nítrico Tu amonio, tu teobromina, tu piridina, tu mentol Y de una sola clara También me lo fumaré Alternándolas con tus bases de coca, de crá, de espilbo Bien adulteradas con harina, talco, hidrocaína, buzocaína, procaína Clorhidrato de cafeína, fenacentina, paracetamol Envocaré directamente todos los tubos De escape de tus coches, tus chimeneas Y salidas de humo Y además, vapearé Y después Agotadas todas tus existencias Acabaré contigo Me comeré tus McDonald's, tus Burger King, tus Han Fan Tus Kentucky Fried Chicken, tus Pasa en Company Tus Subway, tus Pizza Hut, tus Foster Hollywood Tus Kebabis Donner, Kebab Tus Webby, tus Teles Pizza, tus Fluts Tus Rift, tus Pizza Gravin No dejaré ni los huesos de todos tus cerdos alimentados con vacas Todas tus vacas alimentadas con pollos Todos tus pollos engordados con clonbuterol Me comeré toda tu carne conservada en ácido bórico, ácido fórmico, sametileno, tetraborato Y de paso, ingeriré todos tus colorantes Tus carotenoides, tus eritrosinas Tus adorubinas No acto Devoraré todas tus Mercadona Tus Caprabo, tus Consum, tu Día Tus Abeco, tus Carrefour Tus Alcampo, tu Lider Tus Aldi, tus Simpli Tus OpenCore Tus Carrepetos, con tus Cajas y Botes Llenos de Antioxidantes Tus Ditratos Triamónicos Tus Tetracetratos Discódicos de Telidiamina Y todo Tus Nesleve Tus Danore Tus Unilever Tus Free Pan Tus Kellos Tus Pringles Los Masticaré Perfectamente Estabilizados Con tus Rublenmeotidos Discódicos Disforfatos Disódicos Piroforfatos Y después Consumidas todas tus ofertas Acabaré contigo Me beberé tu Coca-Cola Tu Pensy Tu Fanta Tu Nesteito Acuarios Tu Powerade Tu Monster Tu Red Bull Tus Sweeps Tu Bittercash Me traeré tus edulcorantes Tus ácidos cólicos Tus Sacarinas Tus Lanolinas Tus Climclamatos Tus Departamos Tus Latitoles Tus Mastitoles Tus Silitoles Lerúteres Bleh Tus Carbonatados Para volverlos a respirar Solo compartiré tu reflejo con niños Y de mayor no mezclaré con tu Ginebra Tus Rones Tus Bozcas Tus Licor Grandetres Tus Bailies Tus Peche Tus Adolesantes Me emborracharé con tus colonias Tus Perfumes Tus Anuncios En las Carreras de Motos Vomitaré Y me beberé lo vomitado Y reinaré tus cupones promocionales Compulsaré todos tus sorteos Me veré hasta tu lejía Y después Bebido hasta el agua de los geranios Acabaré contigo Sí Acabaré contigo Capitalismo Porque hace mucho que tú Acabaste Con toda Mi Paciencia Y bueno Pues Para terminar Un poema que no sabe terminar Hay que terminar Todo tiene un principio Todo tiene un final Este poema es tan solo el medio Un fin para alcanzar una meta Tengo que terminar Cumplir mi objetivo Satisfactoriamente Estar a la altura de las expectativas Conseguir pingües beneficios Salirme con la mía Tengo que crecer Tengo que crecer Exponencialmente Pro Gre Sal Tengo que creer Que al crecer Todo lo que dejo Crecerá conmigo Re Gre Sal Tengo que optimizar Mi rendimiento Tengo que ser top 10 de algo Tengo que culminar con éxito Tengo que hacer cumbre Tengo que dar buenos resultados Tengo que aportar A lo cuantitativo Mejorar en lo cualitativo Y pagar el IVA por ello Tengo que En un movimiento uniformemente acelerado Dentro de un estado ideal A pesar de todas las fuerzas de arrozamiento Ascender hasta el infinito Y vas allá Tengo que lubricar este poema Tengo que poner punto final Tengo que concluir Tengo que acabar Tengo que sentenciar Tengo que definir Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Quintolinearidad del vector De A A B Aceptar Que el lenguaje va de la A A la Z El verso de izquierda A derecha Aceptar El asesinato La enfermedad Y la pobreza Como un daño colateral De mi silencio Pero no sé cómo terminar No conozco el final No tengo un objetivo No sé escoger el medio más eficaz No vislumbro ninguna meta No tengo fuerzas para acabar Como decirlo No sé cómo terminar De terminar no entiendo No he aprendido a terminar No puedo terminar No me dejan terminar No me enseñaron a terminar Si quiero me avisaron De que tenía que terminar No me dijeron nada Nunca de terminar Me es imposible terminar Me siento incapaz de terminar No sé si debo terminar De verdad No tengo prisa por terminar No sé si eso de terminar existe O es una mentira Estoy casi seguro De que terminar Es un invento vuestro No me podéis obligar a terminar No me coaccionéis Para que termine No me miréis así Para que termine Ya lo he dicho No puedo terminar No conozco a nadie Que haya querido terminar Algo en su vida No sé si puedo No sé si debo Os lo juro No sé terminar No sé terminar No sé terminar No quiero No sé si debo terminar No sé si debo terminar